Bueno, empezamos. Como les comentaba, mi nombre es Felipe Lorenzo, soy licenciado en Mías Artes, aunque después de terminar la carrera, la parte tecnológica es la que ha un poco tirado de mí. Por un lado, soy formador ocupacional y experto en creación de contenidos interactivos para plataformas de teleformación. Y por otro lado, pues tengo una empresa de desarrollo de creatividad tecnológica. En esta presentación vamos un poco a hablar sobre creación de contenidos interactivos y sobre gamificación. Vamos a ver de qué me dará tiempo, porque es verdad que me preparé bastantes contenidos y no sé si me va a dar tiempo de verlos todos. De todas formas, al final les facilitaré mi contacto para que puedan ponerse el contacto conmigo y preguntarme lo que consideren. Bueno, antes de nada, pues presentar un poco a la empresa. Yo soy el gerente de chayu.com, una empresa que se dedica a prestar soluciones en creatividad tecnológica. Vale, me gusta llamarlo así porque ofrecemos... A ver, tengo aquí el chat, ¿puedes verlo? Vale. Ok. Vale, perfecto. Gracias al oyente que me dijo que se oía perfectamente. Bueno, como comentaba, pertenezco a chayu.com, una empresa que ofrece soluciones en creatividad tecnológica. Concretamente, tenemos un sector especializado al desarrollo de contenidos en plataformas en la nube. Y dentro de los servicios que ofrecemos, nos podemos englobar en servicios www. Bueno, esto que estamos viendo es un poco una idealización de chayu.com. Chayu quizás no es un nombre tan creativo, porque hay muchas empresas que lo tienen. Es una palabra que viene del guanche y viene un poco a definir al teide, ¿no? Y un poco en pos de darle ser más chayu que nadie, hemos creado una cosmología que un poco sirve para identificar los servicios que ofrecemos, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, aquí tenemos a la diosa Web Siraxi, que es una genia encargado un poco de darnos luz en la formación y el asesoramiento. Nos encomendamos a ella cuando vamos a cometer proyectos que tienen que ver con la formación y el asesoramiento. También tenemos al genio Guañar, que es el diseño encargado de la parte del diseño gráfico y la comunicación. Es el que le ponemos las velitas y hacemos ofrendas para que la parte creativa y de diseño pues cumplamos con los objetivos que nos marcamos. Y la parte, el genio de Guayota, ¿no? Que es ese demonio que vive en el teide, encargado de la programación en la nube y la realización de aplicaciones multimedia y en entornos web, ¿no? Obviamente esto es simplemente una nota de humor porque realmente quien está detrás del equipo de JADE pues somos personas al fin y al cabo y es un equipo bastante multidisciplinar formado por, en mi caso, licenciado de viajarte, programadores, expertos en comunicación y una serie de perfiles que hacen posible pues que los trabajos que realizamos pues los podamos llevar a cabo, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esta sesión? ¿Qué vamos a explicar? Pues vamos a hablar de contenidos interactivos para teleformación, ¿vale? Vamos a hablar también de recursos digitales interactivos y si da tiempo, que me parece que vamos a estar bastante justos, vamos a ver un caso de gamificación donde hemos aplicado una plataforma gamificada y hemos preparado un curso con todos los componentes gamificados y si da tiempo me gustaría exponérselo. Si no da tiempo, de todas formas, parte de esta exposición la grabé previamente para un poco tener claros los tiempos y por eso tengo claro que esta parte quizás no nos dé tiempo, pero bueno, voy a aclarar el vídeo de esta última parte para que puedan verlo si están interesados, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos para la primera parte, la parte de contenidos para plataformas. Esta parte la hemos dedicado para poder ver ejemplos de contenidos didácticos interactivos, ver un poco la tipología y los formatos que podemos desarrollar o las posibilidades que hay para crear contenidos para cursos de teleformación, ¿vale? Hasta hace poco, y de hecho sé que en muchas plataformas se utilizan, muchas veces se recurren a contenidos en formatos tradicionales para colgar esos contenidos en plataformas de teleformación, cosa que consideramos que es un error porque estamos perdiendo lo importante de los estándares de contenidos, que es la trazabilidad de esos contenidos, ver las interacciones de los usuarios y que estos usuarios puedan también tener un feedback del contenido que están consumiendo, ¿no? Los estándares de contenidos nos permiten pues obtener información del alumnado que nos ayudan a nosotros para hacer un seguimiento y que les ayudan a ellos también para poder saber qué contenidos han consumido, qué pruebas han superado y tener una lectura más clara de su paso por el curso, ¿no? Concretamente, gracias a este tipo de contenidos, tenemos el tiempo de conexión que tiene el alumno con ese contenido, el estado de finalización, si lo ha consumido o no, de hecho podemos ver en las páginas que ha visto y el propio alumno puede recuperar, tener un registro de contenido visualizado para poder recuperar la sesión en cualquier momento e ir al punto de la elección donde lo dejó, ¿no? Bueno, estos estándares, pues, normalmente tienen, están empaquetados en Score, SAPI o LTI, que son, digamos, el estándar de facto de los cursos de transformación, pero en su composición podemos enfocarlos de maneras completamente diferentes, ¿vale? Y vamos a pasar a ver algunos formatos que pueden ser interesantes para aplicar en cursos, ¿no? El primer formato que vamos a ver es el, digamos, el más extendido actualmente quizás, que son esas presentaciones de diapositivas vitaminadas, ¿vale? Esas presentaciones de diapositivas, pues, son, es como eso, son presentaciones realizadas en PowerPoint, pero que tienen componentes interactivos dentro de ellas. Son presentaciones a las que podemos incluir recursos multimedia, podemos incluir actividades interactivas por el cual el alumno va avanzando en la lectura de los contenidos para ir secuenciando esa información y buscar esa interacción por parte del alumnado que lo haga más participativo, ¿vale? Y, bueno, pues, un poco es el formato más habitual que nos encontramos, ¿no? También podemos incluir cuestionarios de autovolación y un poco tener ese curso, ¿no? Entre sus características de este tipo de formato, pues, podemos incluir componentes interactivos, podemos incluir cuestionarios de autovolación, incluir multimedia, tener una navegación de forma más interactiva, podemos recuperar el guardado de la posición del usuario y, además, podemos poner otro tipo de módulos o componentes como pueden ser las diapositivas narradas. Ya el alumno no hace falta que lea el contenido, sino que el contenido puede estar también narrado, ¿no? Está recomendado para todo tipo de contenidos, pero son ideales por su estructura para esos cursos poco densos que son más propensos a una esquematización y a una jerarquización de los contenidos, ¿vale? De todas formas, es un tipo de formato que, por lo menos, nosotros ya consideramos que está un poco desfasado porque es un formato cuya proporción está pensado para el consumo en pantalla de ordenadores y se olvida un poco de los dispositivos que actualmente mayor uso tienen, que son los dispositivos móviles, ya que al estar en un formato determinado, que es la proporción 16 novenos o 4 tercios, no se adaptan muy bien para dispositivos móviles y tiene quizás ese hándicap, ¿no? Como evolución a ese tipo de contenidos, pues tenemos los contenidos adaptables o elásticos, ¿vale? Son contenidos que están más pensados para cualquier tipo de plataforma. De hecho, si ese contenido lo abrimos en diferentes dispositivos, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un dispositivo en formato escritorio y un dispositivo móvil, vemos que el contenido se adapta perfectamente a los dos formatos, ¿vale? También tiene todas las ventajas del anterior formato. Tenemos contenidos interactivos por el cual el alumno puede ir interactuando con los recursos que nos presentan y desvelando la información. También le da la información del progreso al alumnado del tipo de contenido que está viendo y es un contenido que está muy bien para cursos que estén pensados sobre todo en consumo también, en dispositivos móviles, ¿no? Porque el alumno puede hacer el seguimiento a través de sus dispositivos, ¿no? Bueno, esto es otro ejemplo de este tipo de formatos. El alumno siempre tiene, digamos, el porcentaje de avance en cada uno de los elementos que aparecen en el recurso y puede volver al punto en el que dejó el contenido, ¿de acuerdo? Bueno, estos contenidos adaptables o elásticos como característica principal pues tienen todas las anteriores. Son ámbitos de contenidos interactivos, cuestionarios de autoevaluación. Podemos incluir contenido multimedia, ¿vale? Podemos meter vídeos, o sea, que a lo mejor en vez de basar el contenido en formato de texto, podemos dividir ese texto en vídeo y hacer la navigación con respecto a móviles que estén estructurados en esa estructura que estamos preparando. Y lo más importante de este tipo de contenido es que son compatibles con dispositivos móviles, con lo cual para cursos que buscan una formación multiplataforma son perfectos, ¿vale? Seguimos con los contenidos basados en vídeo. Quizás los contenidos basados en vídeo son los que están en boom en estos momentos. Ahora, todos los cursos de formación con los que nos encontramos pues tienen la peculiaridad de que en vez de tener que leer pues estamos consumiendo material de vídeo para adquirir estos conocimientos, lo cual es bueno y malo, depende de los contenidos. En este caso concreto le muestro un ejemplo de un curso que se realizó cuyo contenido está basado en vídeo, digamos que son vídeos de entre 5 y 15 minutos y cada vídeo pues resume una píldora de conocimiento y la suma de esas píldoras de conocimiento pues dan lugar a esos módulos. En este caso, la jerarquía de navegación está totalmente encadenados. Tenemos que ver los vídeos de forma en el orden concreto y esos vídeos se van desbloqueando a medida que vayamos consumiendo el contenido en vídeo. El contenido en vídeo puede ser de forma libre, es decir, podemos permitir que el alumnado pueda pasar para adelante el vídeo sin ningún tipo de restricción o también podemos restringirlo para que el alumno tenga que ver el vídeo sin ningún tipo de control y tenga que ver todo el contenido de forma obligatoria. Eso ya depende un poco de las metodologías que se quieran aplicar y del tipo de formación que se quiera realizar. Dentro de las categorías de contenidos basados en vídeo, tenemos los vídeos interactivos. Los vídeos interactivos son, a diferencia de lo anterior, donde lo que tenemos es una estructura que nos muestra unos vídeos de forma jerarquizada y agrupada. En este caso, el protagonismo es el vídeo en sí. Es un vídeo en el cual tiene una capa sobre la imagen que permite interactuar al usuario con los hotspots o, digamos, botones que le dan poscapacidades interactivas. Podemos abrir módulos de información adicional, podemos saltar alguna parte del vídeo, podemos, digamos, meter contenido enriquecido multimedia sobre el vídeo. Pero el vídeo es el elemento común. Es un formato que tiene limitaciones para contenidos complejos, pero para determinados contenidos puede ser el formato ideal. ¿Vale? Por ejemplo, imagínense hacer una píldora en vídeo interactivo donde el alumno se tenga que enfrentar a una entrevista de trabajo en el sentido que podemos grabar al entrevistador, podemos un poco ofrecer al usuario las alternativas de preguntas que puede responder al entrevistador y en función de la respuesta puede obtener la reacción concreta, ¿no? O sea que estaría genial este tipo de formatos para casos prácticos y concretos porque permiten al alumnado tomar un papel protagonista y ver un poco la reacción de unos actos o consecuencias suministradas. vale como está un poco en la ficha resumen de este tipo de contenido pues eso tiene el vídeo como base podemos añadirle componentes interactivos cuestionarios de automación y también permite el guardado de posición es decir para casos de vídeos un poco extensos si el alumno cierra esa ventana e intenta recuperarla pues vuelve el punto de guardado en cuestión, ¿no? está recomendado sobre todo para contenidos tipo píldora contenidos cuyo densidad de información no sea demasiado amplia y yo los veo perfectos para la parte de simulaciones de situaciones vale para esa parte donde el alumnado se tiene que enfrentar a un caso práctico real ¿de acuerdo? bueno el siguiente tipo de contenido que vamos a ver son contenidos basados en entornos de 360 es un contenido que de momento no se ha aprobado demasiado pero a mí me parece que puede ser una herramienta muy importante para determinadas materias o tipos de contenido ¿no? son esos contenidos basados en imágenes en 360 o vídeos en 360 donde el alumnado o el usuario puede interactuar cambiar el punto de vista del elemento acercarnos o un elemento concreto y además también podemos ponerle hotspot o digamos puntos de interacción dentro de ese contenido podemos ponerle pues actividades interactivas de arrastrar una imagen cuestionarios incluso vídeos que permiten explicar un caso concreto por ejemplo en este caso a lo mejor podemos poner un vídeo de un funcionamiento de una máquina y son formatos que veo perfectos para ese tipo de formaciones donde el ambiente es importante en el desempeño del trabajador cursos de formación de protección de riesgos laborales formación de maquinaria o de entornos concretos es un tipo de formato que me parece que tiene mucho potencial para la formación vale y además es un formato que tampoco requiere grandes características técnicas muchas veces cuando nos hablan de la realidad virtual y los contenidos transasentan nos vende la idea de la jafa de los botones de los guantes sinápticos y tal y realmente tampoco hace falta tanto como para interactuar con el entorno virtual quizás simplemente con un navegador y este tipo de aplicaciones pues ya nos permiten tener esa experiencia inmersiva en un ambiente vale como ejemplo de este tipo de recursos les he traído también este ejemplo que hemos realizado desde la empresa en este caso es un trabajo que hicimos para el convento de las clarizas en la laguna que si no lo saben el convento de las clarizas es un convento de monjas de clausura que tiene una parte de exposición y de museo y en esa parte pues decidieron poner un tótem digital donde el alumnado en este caso no es sino el usuario puede entrar en ese museo en ese convento de clausura de forma virtual además pues mira se da la circunstancia de que se ha tratado todos los elementos con ilustraciones en vez de utilizar fotografía se han realizado ilustraciones en 360 del entorno para que el visitante pues pueda hacer una visita al convento y pues hacerse una pequeña idea de cómo es la vida de una monja de clausura esto se lo he traído como aplicación curiosa los contenidos basados en entornos 360 pues nos permiten navegar fotos y vídeos en 360 no necesita de ningún hardware adicional incluso a través del dispositivo móvil podemos acceder a ese tipo de contenido e interactuar perfectamente con él también permite poner los contenidos interactivos como cuestionarios o ampliar esa información y yo lo veo perfecto para aplicarlo en casos prácticos o en simulaciones de situaciones sobre todo de información para el empleo yo creo que es un formato que tiene mucho potencial además de todo este tipo de contenidos que son contenidos que podemos utilizar en plataformas de teleformación bueno realmente el formato es como un atodo de ellos pero es la forma de presentarlo en donde varía también tenemos lo que son actividades interactivas a pesar de que muchos de estos contenidos ya permitía incluir actividades interactivas para que el usuario a la vez que consumía el contenido también pudiera interactuar con él el mundo de las actividades interactivas puede ser bastante más amplio porque también podemos utilizarla dentro de esas plataformas de teleformación o podemos desacoplarlas y utilizarlos en el mundo real utilizar este tipo de recursos para interactuar con el alumnado en una aula física o para llevarlo a otro tipo de situaciones cuando hablamos un poco de contenido de actividad interactiva pues nos viene un poco a la mente ese tipo de recursos que ya conocemos como el CAHOO el KISI o los módulos de PGE5 que nos permiten o incorporar actividades que podemos utilizar en ese tipo de plataformas pero para determinados tipos de plantamientos en situaciones son recursos que nos pueden limitar a la hora de ambientar y de focalizar ese contenido en esos casos somos bastante fuertes en el sentido de que podemos crear aplicaciones interactivas a medida y un poco les traigo un par de ejemplos para que vean un poquito lo que podemos hacer bueno esto de aquí es el equipo Kilómetro Cero un poco una actividad interactiva promovida por el Ayuntamiento de Telde cuya finalidad era tener una herramienta didáctica para llevar a las jaulas del municipio y pues de una forma dar a conocer lo que son los productos Kilómetro Cero que se generaban en Telde perdón que son la naranja el gofio y la miel en este caso pues además de esta aplicación se trabaja la comunicación y en los contenidos y lo que se hizo fue crear al equipo Kilómetro Cero que es un equipo de superhéroes que representa cada uno a uno de los productos locales tenemos a la princesa Naranzoya en representación de las naranjas de Delde tenemos a Goffi que es el fortachón que representa el gofio y la princesa y taramiel que es la esa abeja que representa la miel del lugar y pues se hicieron una serie de cómics donde se presentaban a los personajes y un poco se hablaba de las propiedades de los poderes que tenían gracias al consumo de productos locales y además también se hizo esta aplicación pensada para dispositivos móviles con lo cual se llevó a los colegios a través de un código QR donde se exponían esos productos y el alumnado podía escanear el código QR y acceder a este juego el alumnado elegía el personaje con el que quería jugar la princesa Naranzoya el Goffi o la princesa miel y en función del personaje le salían preguntas asociadas a esa personalidad en este caso para la princesa Naranzoya eran preguntas relativas a las propiedades de la naranja el alumno tenía un tiempo de respuesta y una serie de vidas y al finalizar el trivial le salía un feedback con las respuestas correctas y una ampliación de esa respuesta ampliando un poco ese contenido había un ranking donde los alumnos podían poner su puntuación y podían hacer competiciones para ver quién era el más rápido y el más conocedor esto es una especie de cajú pero está un poco más tematizado y más enfocado en algo concreto como ventaja podemos darle servicios más adicionales que los que nos presta el cajú esto es un caso similar que hicimos para la agrupación Gara donde hicimos un trivia cuyo funcionamiento era similar al anterior pero en este caso teníamos quesos donde cada color tenía asignado una temática concreta y pues teníamos que ir obteniendo esos quesos a medida que resolvíamos tantas de preguntas en este caso eran tantas de cinco preguntas que si la completábamos al 100% pues obteníamos el queso y seguíamos podríamos estar a la siguiente ronda esto fue una actividad que el colectivo Gara pues llevó a muchas charlas y a muchos encuentros que hicieron y tuvo bastante buena actuación porque era una herramienta dinamizador que le permitía obtenerse el punto tecnólico dentro de la actividad los asistentes podían acceder con sus dispositivos móviles y pues lo mismo a base de un poco de repetir tantas de preguntas para obtener el queso pues servían también como herramienta para adquirir conocimiento porque estábamos un poco teníamos ese feedback que nos permitía ver las respuestas que nos habíamos equivocado y tener ese feedback de las preguntas correctas vale dentro de nos estamos acercando un poco la media hora voy un poco acelerando esto que les voy a mostrar es una actividad basada también en la gamificación pero ya es una actividad más gamificada que las anteriores las anteriores eran eran actividades lúdicas interactivas pero no tenían ese concepto de gamificación digamos que la gamificación es un concepto más global donde el usuario participa donde utilizamos herramientas creativas al juego para entornos concretos y para eso mejor les voy a explicar esta actividad este proyecto y me parece que es un proyecto bastante interesante porque el formato partió de es un formato propuesto por la empresa y creo que no lo hemos visto en otros tipos de eventos y creo que puede ser interesante en este caso es un proyecto que hicimos para el ayuntamiento de los ralejos con el fin un poco de crear contenidos interactivos y que el usuario conociera un entorno por medio de los dispositivos móviles se colocó un código QR en tótem informativo donde el usuario accedía a ese código QR y se abría esta aplicación la aplicación se llama el genio de los ralejos y al comenzarlo lo primero que saltaba era un vídeo de contexto que permitía darle contacto al usuario el vídeo un poco le explicaba al visitante que el espacio tiempo temporal estaba ya un caos y las realidades pasadas y presentes se estaban mezclando y estaban apareciendo personajes del pasado y del futuro y que tenemos que ayudar al genio a recuperar su bastón para poder arreglar ese problema entonces una vez visto el vídeo aparecía el mapa que tenemos en la diapositiva número 3 y esa diapositiva ubicaba al jugador en el mapa y el mapa el jugador se movía por el entorno y el muñeco se movía con él a través del mapa en el entorno había una serie de infraestructuras y edificios que estaban bloqueados y el alumno tenía que desbloquearlo hacer una serie de acciones para desbloquearlo por ejemplo la primera acción que tenía que hacer en este juego era acercarse a esa silueta misteriosa no era sino el genio y cuando pulsaba cuando estaba a 5 metros del punto S podía interactuar con ese objeto y en este caso tenía una actividad que era una actividad de tipo chat que permitía al jugador chatear con el juego con el genio y el genio un poco les describía lo que tenía que hacer les explicaba que tenía que buscar pistas por el entorno para ayudarle a recuperar su balcón tras hablar con el genio se desbloqueaba la ermita de San Sebastián que es el objeto que está detrás y permitía al usuario acercarse y en este caso había otro módulo hoy en este caso habían dos módulos uno era una audioguía que le explicaba un poco la historia de la ermita y otro era un módulo de investigación que invitaba al usuario a contar las piedras de la parte derecha de la ermita y introduciendo el número conseguíamos desbloquear la actividad y seguir desbloqueando niveles en este caso es una aplicación al turismo sobre gamificación pero creo que es una actividad que se puede llevar a otro ámbito ámbito formativo donde a lo mejor en una finca por ejemplo en el caso del centro de referencia nacional podemos utilizar la finca como elemento de aula para participar en eso bueno se me echó el tiempo arriba como sospechaba la parte de la gamificación práctica no me ha dado tiempo de verlo la tengo grabado se lo dejaré a la organización para que pueda subirla y nada les dejo les dejo mi contacto por si quieren ponerse en contacto conmigo ya saben eche.com ahí tienen el teléfono y todo el contacto para poder contactar con nosotros les estandere gustoso disculpen por la la presentación tan atropellada pero quería contarles muchas cosas y no me ha dado tiempo de contárselas todas así pueden contactarme y preguntarme un saludo y gracias a todos por su paciencia hang on